Es un punto de quiebre, como lo voy a tratar en el taller en estos días, justamente la gran preocupación que yo tengo como médico veterinario, mira, nos conocemos, tengo en estos muchos años, y cada vez que hay estos problemas de alza de materia prima, escasez de materia prima, entonces los productores simplemente decimos o dicen, ¿qué pasó? ¿qué está sucediendo? Pero esto viene ocurriendo 20, 30 años y no logramos tomar las medidas adecuadas. O sea, seguimos vendiendo simplemente pollo. Convertimos una materia prima que se llama maíz soya, especialmente, en otra materia prima que se llama pollo o huevo, y no le estamos dando un valor distinto, un valor agregado. Esa es mi principal preocupación. Yo empiezo el taller, empiezo la charla justamente mencionándole a los avicultores, a los productores, que esto, que ya vender pollo, como vender pollo, ya pasó de moda. Hoy el productor debe enfocarse en la necesidad real del consumidor. El consumidor, ¿qué es lo que busca? Realmente busca un alimento seguro, medible o diferenciable, apetitoso, que tenga un respaldo y que realmente sea trazable. Entonces, me pregunto yo, ¿le estamos dando eso hoy por hoy al consumidor? ¿Nos estamos preocupando realmente por darle eso al consumidor? ¿O simplemente criamos los pollos en 5, 6, 7, 8 semanas, sacamos pollos faenados y los vendemos al mercado sin una diferenciación adecuada? Entonces, mi mayor preocupación es esa, que el consumidor ya está exigiendo hace mucho tiempo un, yo lo que he llamado el alimento smart, seguro, medible, apetitoso, que tenga un respaldo y que sea trazable. ¿Acaso yo no soy capaz de hacer lo mismo? ¿Acaso yo productor no soy? A ver, tenemos una zona de productora de huevos muy importante en Tunguragua. Hay asociaciones de productores de huevos en Tunguragua. ¿Acaso no somos capaces de asociarnos 2, 3, 4, 5 productores medianos, grandes e invertir, perdón, en una clasificadora, invertir en una selladora, invertir en un buen empaque para empezar a diferenciarnos? Entonces, ese es el camino, Marcelo. Tú acabas de mencionar, hay 4, 5 grandes empresas que lo hacen. No fue fácil seguramente el camino para ellos, pero en algún momento empezaron. Una de las diapositivas del taller, pues les presento una foto que tomé aquí en Ecuador, en la zona de la costa, la típica tercena en una acera con un perrito al lado esperando a ver que se cae. Y la señora espantando las moscas. Así vendemos el pollo. Probablemente ese pollo puede haber salido de una granja de alta tecnología. Y la persona lo compró, lo faenó en su casa y lo llevó a vender en la acera. Y también les presento una fotografía de un lindo pollo hornado, en un lindo paquete. Vamos a suponer, hay la posibilidad de que hayan salido exactamente de la misma granja. La diferencia está en lo que le presentamos al consumidor. Entonces yo intento que el productor reflexione. Yo como consumidor, al final en mi plato no puedo definir de dónde vino ese pollo. Pero al comprarlo sí, cuando tomo la decisión de la compra, sí puedo tomar la decisión basado en la trazabilidad, basado en la sanidad, basado en la marca que respalda ese pollo. Entonces yo he escuchado a muchos avicultores, especialmente pequeños, diciéndome es que me toca competir con un monstruo, con dos monstruos. Son cinco monstruos, entre comillas, grandes empresas que dominan el mercado ecuatoriano. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos orientar al pequeño productor, al mediano productor, guardando las distancias, a hacer su marca, a empacarlo bien, a faenarlo bien, a distribuirlo bien, a refrigerarlo, para dar un mejor servicio del que estamos dando hoy y hacer una diferencia. Se puede, Marcelo, se puede. Y hay quienes lo están haciendo. El primero es querer hacerlo. Es querer hacerlo. Y ese es el más difícil, porque tenemos que sacarnos de la mente el bloqueo con el que nacemos. Eso no lo puedo hacer. Eso necesita mucho dinero. Eso necesita mucha inversión. Yo conversaba con unos avicultores y me decían, pero es que yo ya vengo criando pollos hace 20 años y siempre lo he hecho así. Le digo, sí, sígalo haciendo así y cada vez mejor. El problema, el cuello de botella está en la comercialización. Entonces dejemos de escuchar como primer punto el no puedo hacerlo. Somos capaces de hacerlo. Tenemos las herramientas para hacerlo. A lo mejor no vamos a poder llegar con nuestras marcas a las grandes cadenas nacionales, pero en cada localidad hay pequeños frigoríficos en las tiendas, porque en lugar de ponerlos simplemente colgados en una base de madera, no empezamos a afanarlo de mejor forma, ponerlos más presentables y darle mejor aspecto. El consumidor va a apreciarlo. Vamos a apreciarlo.